Y ahorita estamos en un evento en el cual reconocer al policía del año, vamos a entregar uniformes, hace aproximadamente cerca de tres años que no se le han entregado uniformes. Se ha estado trabajando en cuestiones de seguridad de manera importante, todo en beneficio de la corporación. Habilitamos esta caseta de policía que tenía más de 12 años, las casetas de policía del municipio, que no se habilitan. Entonces hoy nosotros vamos a emprender toda una campaña de volver a rehabilitar las casetas de policía del municipio. Vamos también aparte a apoyar a bomberos, emprendimos una lucha de apoyo a los cuerpos de rescate y a los bomberos los vamos a apoyar con un equipo de mediano uso que gestionamos ante bomberos de Mazatlán. Aparte les dimos un recurso por primera vez en la historia de los bomberos mensualmente, y que todo sale de la licencia de alcohol, le estamos dando 15 mil pesos mensuales desde marzo, se los empezamos a dar. El municipio tiene 13 patrullas de policía, todas están en comodato, solamente tienen una patrulla que es del municipio, pero está en muy mal estado, es de la época de los 80, y estamos haciendo un esfuerzo por comprar patrullas propias. Entonces yo creo que este año es posible que vayamos a comprar una, el año que entra otra. Ahorita actualmente hay 59 agentes de policía, cuando por norma necesitamos 90, estamos con 31 agentes abajo de lo que marca la norma. Vamos a reconocer a 6 agentes de policía con ascenso en grado, que tienen entre 29 y 27 años de antigüedad, y que tienen muchos años que no se les ascendía en grados. Vamos a nombrar al policía del año también, por sus acciones, por sus hechos, en pro de la sociedad. Gracias.